Hola a todos, hoy día te voy a hablar de una planta que usas posiblemente todo el tiempo, sobre todo en la cocina, pero que quizá no sabe los grandes beneficios que tiene para la salud. Estamos hablando del orégano de hoja pequeña. Esta planta se utiliza casi en todo el mundo entero para condimentar los alimentos, especialmente las carnes. Pero es una poderosa planta medicinal. A continuación te diremos los principales beneficios, ya que tiene muchas propiedades medicinales. No olvides suscribirte a nuestro canal, también si te gusta el remedio dale un like al video. El té de orégano alivia los síntomas de las afecciones respiratorias. En especial para la garganta, también es excelente antiviral, evita la afección por virus, como gripes, resfriados y catarros. Ayuda a descongestionar las vías respiratorias, saca la flema y limpia los pulmones. Ayuda también a regular el tránsito intestinal, sirve para una limpieza del estómago, elimina el empacho del estómago, la inflamación y mejora la digestión estomacal. Otro beneficio del té de orégano es para fortalecer los huesos, ya que es rico en calcio, magnesio, hierro y zinc. Otro beneficio del té de orégano muy importante es que alivia los dolores musculares. De todo tu cuerpo, sea donde tenga tu dolor, es un poderoso antiinflamatorios. Además, es rico en antioxidantes que ayuda a eliminar la inflamación del cuerpo, ya sea por artritis, sea por artrosis de rodillas. Todos esos dolores que son causados por la inflamación le va a ayudar grandemente. Y como dice el título, olvídese de la presión arterial alta, es muy efectivo. El orégano tiene compuesto llamado timol, es alto en antioxidantes que regula la presión arterial alta. Además, previene enfermedades del corazón, limpia sus arterias, manteniendo el corazón fuera de peligro de ataque cardíaco. Vámonos a la preparación, es bien sencilla. Como estamos, está mirando ahí, este orégano lo puse a secar bien seco. Luego lo machaque, es fácil de triturar hasta con la mano. Y lo que vamos a necesitar solamente es una cucharada de orégano para hacer el té. Vamos a necesitar dos tazas de agua, la vamos a agregar y lo vamos a llevar al fuego durante cinco minutos. Ya hervió cinco minutos, lo dejamos reposar tres minutos. Ahora debemos colarlo. El té de orégano es un poderoso remedio. El modo de uso lo va a usar en ayunas durante diez días. Y verás como su cuerpo se va a desinflamar de las inflamaciones, infecciones que tenga, los virus, las bacterias, toda la va a eliminar de su cuerpo. Ya que el orégano es antibacteriano, antiviral, antimicrobiano. También es anti-infecciosos. Si le gustó este remedio, no olvides suscribirse a nuestro canal de salud. El enlace al video que se lo vamos a agradecer grandemente. Subimos video los siete días de la semana. También si le gustó, déjeme un corazón. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para ustedes, mi gente. Adiós. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.